FALLECIERON FALLECIERON ESCROPENDER AL ETERNO MANTARON A SIMON BLANCO QUE ERA UN PELLASO DE RABA Y LE HABA UN PELLASO INCIDO QUE EL GOBIERNO RESPETABA QUE ME CONSORTE EN LA MANO SIN COPLANCO SE LLAMAN SIN COPLANCO SE LLAMAN SIN COPLANCO SE LLAMAN A MI FAMILIA SI SEÑOR ME REGALES EL PERDONE QUE SE OIGA SEÑOR FUERA GENTE FUERA CAPAZ VENGA LOS CABEZALES MIS VALIENTES TU MUNTA YO YA LA HE DADO POR BUENA AMENE 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 CON EL APLAUSO DEL PUBLICO Y DA VIALA DE GROMPASO LOS VAMOS A LA PRIMERA VENGA EL APLAUSO SEÑORES ¿QUIERES NO LES PIDO PA OdESÉE Es CÓMO EL POLJOR SALVAJE EN LA SIERRA Cueco revive y revinche a donde quiera Señoras y señores, astronauta y Charro ven la soledad Con saberlo, cuidado, fuerte y te va Bonito arriba, astronauta levantando Bonito, la vuelta, batona, se cierra, cae es hermoso Arriba Bonito, Charro se regresa, pa' los pelados Se va, se cae de arriba, lucha, pelea El aplauso, el aplauso pa' este Charro Irán no más que a tu lado, arriba Charro colocado Arriba Charro colocado, se bajó, se bajó Y el aplauso, y el aplauso a San Vicente San Vicente, Irán no más que chulada Allá le están acomodando en el rectángulo Que viene el hombre, le inyecta adrenalina y pasión Vamos a mandarle saludos a la gente de San Isidro Listo mi amigo, vámonos Allá en California nos encontramos Mi amigo Juanito China, de allá San Isidro Todo listo y preparado Así tendría que ser y así será La salida va a ser buena Listo el hombre que solta con barra Allá están los hombres que jajan la puerta Está el Corita viviendo espacio, checando terreno Allá se viene elegante, bonito Qué bonita salida El hombre le dibuja el Cristo La salida es buena Tiene la vuelta La vuelta por el lado derecho El hombre, el hombre bien sentado Trabajando la boca con elegancia Esto se aplaude a San Vicente Irán no más que elegancia de jinete Qué educación, qué chulada Qué boca está haciendo el hombre El cuerpo de cintura Vuelta por el océano y dice Hasta acá Hasta acá llegó Dijo él Aquí viene Listo y preparado Salomilla lo ponemos a trasponda Lo colocamos Que sea derecito, derecito Para que haga una buena jugada Lo conozco, ahí es un buen cliente Lo conozco, ahí es un buen dono Los conozco, cabrón, buen error Aquí viene Pequeño guerrero De Ciudad de Nueva York Aquí se lo ve el ritmo Buscando A la primera oportunidad que tenga Señoras y señores Vamos a verlo Atentos, atentos, atentos Aquí viene Se llama Caterpillar Listo y preparado Vamos a ver la jugada Pequeño guerrero Pequeño guerrero Y se llama Caterpillar Este proyecto Busca los señores Buenas jugadas Aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Buenas jugadas Y que va bonito Pequeño se va Se agarra la vuelta Batón arriba Bonito Quítaselo Caterpillar Caterpillar Papá Los de Camuata Señorero Llegamos al hombre Llegamos al hombre Sigue abierto Dramas Suspenso Peligro Emoción Y todo lo que contesta El cariño Ranchero Verra de Dios Desde la número Uno Uno de la montaña Sí señor Vamos de Rancho Santa Rosa Y aquí está Desde el peritito Caguantache Guerrero Gachito 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 Listo mi gallo Listo mi gallo Aquí se viene el hombre Gallo de Palen Que le viene a buscar Treito Listo Sí señor Se abrió el infierno Vaya Vaya Elegante Bonito Gallo arriba Manteniendo la vertical Haciendo el Cristo Parece que la pierna Le lucha bonito Al hombre arriba No te vayas Gallo Que te has ido No te vayas Gallo Que te has ido Vale Se fue gallito De la cruz Por más Que quiso La perra penúltima Sí Aquí viene Orgullo de Puebla Aquí viene Por la De mamanza Vamos a ver esta jugada Señoras y señores Aquí viene Listo y preparado Vamos a verla Atentos 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 Y en tu lado Porque en cualquier momento Se puede abrir La caja metálica Aquí Y en tu lado 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 Aquí vienen las jugadas Y en tu lado Está sufriendo Venga Venga Lazo Venga Lazo Venga Lazo Se bajó Y el aplauso El aplauso Ahí A forma Poderío Y en tu lado Y en tu lado Y en tu lado Y en tu lado ¡Gracias!